La contralora municipal Jessica Mispayán señaló que tiene conocimiento que se está realizando un diagnóstico en el corralón municipal con la idea de que se pueda saber con exactitud cuál es su condición actual y también para buscar la seguridad de la ciudadanía al momento de que alguno de sus vehículos llegue a este corralón. De la misma forma se le fue cuestionado si cabría la posibilidad de realizar el remate de vehículos que eventualmente se realizaba. Sé que están haciendo como un estudio, una valoración en el corralón. Aún no tengo yo a ciencia cierta que me hayan dado un diagnóstico del corralón, sin embargo sé que están trabajando en esa parte para mejorar lo que es el servicio y que la ciudadanía tenga un poquito más de seguridad cuando su vehículo va hacia el corralón. Sé que eso están haciendo, sé que se está trabajando en eso. Hay un proyecto que el señor presidente municipal tiene muy presente de cuidar esa parte y sobre todo que la ciudadanía se sienta segura de que cuando su vehículo va al corralón no existe alguna irregularidad en ese manejo. Entonces hay un proyecto que está trabajando tanto Secretaría Técnica y que el presidente municipal está encargándonos para efecto de que se pueda hacer. Ahorita todavía no nos ha llegado el diagnóstico, no tenemos, pero estamos trabajando en eso. Muy probablemente nada más que hay que hacer un estudio, eso ya sería a través de lo que es oficialía mayor, que son ahorita prácticamente los responsables o bien a través de Secretaría General. A través de ellos es quien se haría en su momento dado ya lo que es el procedimiento para dar de baja o para poner en remate. Recuerden que en años anteriores una de las cuestiones que se hacía es que después de un tiempo que los vehículos no eran reclamados por el dueño, ya se pueden adjudicar para posteriormente hacer la venta, ya sea como chatarra o si están funcionales o no. Ya eso ya depende del diagnóstico que se haga de los vehículos. Pero es una de las cuestiones que la ley nos permite, entonces en su momento dado se está trabajando casi todos los días en tratar de buscar soluciones o mejorar los servicios para la ciudadanía. Y una de estas cuestiones es la parte del gorralón o lo que se tiene ahí y que se puede dar de baja o en su momento dado vender. Con imágenes de Fidel Sabido, informó para Canal 10, Iván Maldonado. Gracias. 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 Gracias.